La cuarta entrega de la conocida saga Resident Evil lleva entre nosotros desde el año 2005, pasando por diversas plataformas y ahora decide llegar a la nueva consola de Nintendo, aprovechando las capacidades que ofrece el Wiimote. ¿Pero merece la pena para todos aquellos que ya lo han probado? La historia de esta cuarta entrega nos mete nuevamente en la piel de Leon S. Kennedy, que tras lo ocurrido en Recon City y la Corporación Umbrella, trabaja para el gobierno. Como agente deberá desplazarse a un pueblo de Europa para rescatar a la hija del presidente, Ashley Graham, que ha sido secuestrada por una secta que se hacen llamar Los Iluminados. Pero una vez en Europa se da cuenta de que el secuestro de Ashley tiene fines dispares, encontrándose durante el desarrollo con viejos conocidos. Acompañando la trama nos encontramos con un apartado jugable que consigue enganchar al jugador hasta el último momento gracias a los detalles que pasamos a comentar. En el momento de asumir el papel de Leon, observamos cómo nos movemos con el pad del nunchaku, pudiendo optar entre caminar o correr, mientras que el uso de las armas quedan reservadas para el Wiimote, usando el gatillo para apuntar y el botón A para disparar mientras movemos el puntero reflejado en pantalla. A primera vista puede resultar un control algo complicado, pero nada más lejos de la realidad. A los pocos segundos de tomar el control estaremos familiarizados con él. El Wiimote también tiene otras funciones como abrir el inventario, usar el cuchillo o el mapa, pero lo más importante llega en momentos determinados de la historia. Llegados estos momentos deberemos pulsar o agitar el Wiimote según nos muestre las indicaciones en pantalla para llevar a cabo una pequeña secuencia. Pero no solo deberemos avanzar mediante el empleo de armas, también deberemos resolver pequeños puzles, mejorar nuestro equipamiento o colaborar con otros personajes a lo largo de la aventura, llegando en algunos momentos a controlarlos, dejando de lado a Leon. Resident Evil 4 es un juego bastante rejugable, pues una vez terminado podremos dedicarnos a vivir la aventura desde otro punto de vista, pudiendo desbloquear también diversos extras y minijuegos que alargan la vida del título. Gráficamente nos topamos con un título de GameCube. Posee un apartado gráfico más que notable, pero la nueva consola de Nintendo puede dar mucho más de sí misma. Nos encontramos con unos buenos modelados y unas buenas texturas en los personajes y en escenarios, llegando a introducirnos realmente en un pueblo aparentemente abandonado, donde la oscuridad ayuda en gran parte a esta inversión. Por el lado negativo nos topamos con unos enemigos bastante repetitivos, pues durante el desarrollo del juego podremos ver cómo los aldeanos que nos atacan poseen todos los mismos modelados de cara y la tónica general de encontrarnos ante un juego de la generación pasada, de muy buena factura técnica pero pasado. En los efectos de sonido nos topamos con unas voces en inglés para los personajes principales y algunas frases pronunciadas en castellano para los habitantes, acompañadas de unos buenos efectos en las armas, donde podremos reconocer cada una de ellas por su sonido. Pero además, la banda sonora compuesta para el título nos sumerge de una forma muy rápida en lo que acontece, utilizando piezas instrumentales en los momentos claves del título. En conclusión, Resident Evil 4 Wii Edition es un juego que cualquier usuario de Wii no debería perderse si nunca ha tenido la opción de jugarlo en GameCube, pues su precio y el uso del Wiimote con una impresionante precisión lo hacen un título muy apetecible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!